¿Qué hay gente guapa de Facebook? ¿Qué dice la iglesia sobre el mundo extraterrestre? ¿Acaso están entre nosotros? No vengas a asustarnos Incluso qué tal si tu ex fue un extraterrestre Y tú nunca, pero nunca Lo supiste Que Dios se apiade de nosotros Bandita, ¿qué dice la fe sobre este rollo existencial? Bueno, partamos del hecho de que el universo Está conformado ni más ni menos que por 100 mil millones de galaxias Incluso en el 2017 la NASA anunció El descubrimiento de un sistema solar Que constaba de 7 planetas Similares a la Tierra por cierto, pero que se encuentran A 40 años luz del planeta Tierra, así que partiendo de esta Información, sí, existe la posibilidad De que existan los guardianes de la galaxia Y compañía, es la mejor historia Que he oído en mi vida, la realidad mis amigos Es que este tema se reduce únicamente A la probabilidad, y nada más Basura, basura Mega basura El Papa Francisco dijo en el 2015 Que este tema se le debe dejar A la gente especializada A la gente conocedora del tema Pero agregó que hay que tomar en cuenta Que Dios, nuestro creador Es infinitamente más grande Que nuestros conocimientos Bien pensado Woody Pero, ¿acaso la Biblia habla algo De la vida extraterrestre? Literalmente no Y tampoco el catecismo Pero podemos resaltar Dos cosas La primera, la Biblia señala De cómo Dios crea al hombre Pero en ningún momento se especifica Que nosotros hayamos sido La única creación Que Él hizo Y al segundo detalle Nos vamos a una cita bíblica Que es San Juan 10.16 Donde Jesús expresó literalmente Tengo otras ovejas Que no son de este redil A esas también me es necesario Atraerlas Y oirán mi voz Y serán un solo rebaño Con un solo pastor Podría caber la posibilidad Únicamente a manera de especulación Que se refiera A otras criaturas ¿Alguna otra brillante idea? Tengo algunas Sí Pero esta es solo una posibilidad Y hay que verlo así No como doctrina oficial Gente guapa de Facebook No olvidemos que la Biblia Fue escrita para dar a conocer La salvación de los hombres Y no precisamente Para responder Curiosidades personales Chismes personales Nelly Vaya Eso explica muchas cosas ¿Cambiaría algo De nuestra doctrina católica Si se descubriera Vida extraterrestre inteligente Que estuviera merodeando Por ahí Cual guardianes De la galaxia? Realmente No Porque aunque esa vida inteligente Tuviera otra sociedad Otra cultura Otra forma de vida Tenen claro que seguirían siendo Criaturas de Dios Eso lo podemos entender Y eso En nada Nos afecta No hay problema Willy Lo que realmente se afecta Es que mientras Chewbacca Anda super pro Dando el rol En la galaxia Con el alcohol milenario Tú y yo tenemos que seguir pagando pasaje En camión No puede ser No sé por qué estoy llorando Además el teólogo Christopher Banglow Quien es el director de En la iniciativa de ciencia y religión Del instituto McGrath Apunta algo A manera de especulación Pero muy interesante Señala que estas especies O criaturas En algún momento De su historia Tuvieron que pasar Por el punto En el que Dios Se les hace accesible a ellos En otras palabras Tendría que haber un punto De su historia En su sociedad En la que Dios Se encuentra Con esas especies Hablando de vida inteligente Y eso implicaría Que estos seres O estas criaturas También se relacionan Con Dios De alguna manera Así como nosotros Obviamente no podemos afirmar Que Dios También tenga un plan De salvación Con los extraterrestres Porque este es un tema Que nos supera Pero lo que sí podemos afirmar Es que si Rocket Mantis O Groot Nos llegaran A visitar Seguramente Les invitamos Unos suculentos Y poderosísimos Tacos Así que si hubiera Extraterrestres Con vida inteligente Para nosotros Desde nuestra fe Serían simplemente Otras criaturas De la inmensa Grandísima Creación de Dios Eso tiene sentido Para mí Pero lo que sí Mis amigos Tengan cuidadillo Si se encuentran Con un tipo Llamado Loki Porque podría Interferir Y desestabilizar Tu línea temporal Así como tu realidad Y no es por espantarte Pero podría pasar De que tu crush Deje de ser tu crush Y tú podrías dejar De ser el crush De alguien más Y todo se va a la basura Jodidos Estamos jodidos Y mientras No nos llega La invasión Skrull Todavía Suscríbete A mis redes sociales Justo ahora Si no lo haces Pensaré que eres Un horrible Skrull Que está interfiriendo En mi privacidad Y que está interviniendo Y afectando En mi línea temporal Y por lo tanto Me habré obligado A chasquear los dedos Para desaparecerte A ti en este preciso instante Y así cuidar Del orden Universal Las decisiones difíciles Requieren voluntades fuertes Yo soy Danny Boy Esto es Enchufa tu fe Rosy Me agrada este chico No 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 Gracias por ver el video.